Con mucha alegría quiero agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan en este evento de lanzamiento del proyecto Construyendo Resiliencia, el cual marca la continuidad de un proceso que iniciamos en el año 2014 para contribuir en el departamento de San Miguel a las acciones implementadas por el gobierno de El Salvador desde la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Producción Civil en materia de reducción de riesgos de desastres. Ser hecho en el plan internacional hemos establecido un asocio estatético para implementar el proyecto Construyendo Resiliencia, el cual tiene como objetivo principal incrementar la resiliencia de desastres con énfasis en la adaptación al cambio climático en un proceso de violencia, lo cual será logrado a través del fortalecimiento y desarrollo de capacidades de todos los actores vinculados a la reducción de riesgos de desastres, tanto en el nivel comunitario como en el nivel municipal. Esto incluye a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y personas viviendo en una situación de vulnerabilidad que adquieran conocimientos y habilidades para la preparación, para la prevención y la mitigación y la respuesta durante el desastre y que reciban atención oportuna por parte de todos los actores involucrados. La verdad es que cuando uno escucha el término resiliencia se queda pensando que qué será, que qué será esa frase que en algunos momentos cuesta hasta decirlo, ¿verdad? Resiliencia. Y resiliencia no es otra cosa más que esa capacidad que tenemos los seres humanos, ¿verdad? De anteponernos a los riesgos, de anteponernos a las adversidades. Y por supuesto, una vez que nos anteponemos a esas adversidades, salimos fortalecidos. Salimos fortalecidos y salimos con una vasta experiencia para poder afrontar cualquier riesgo que se nos enfrente a la vida. De la misma manera los jóvenes, en esta etapa de su vida, ustedes enfrentan una diversidad de problemas que cada uno de sus problemas que van superando les representa un aprendizaje, un aprendizaje que les servirá por el resto de la vida. Ahora, Plan Internacional y Sides Childress, lo que nos están ayudando como instituciones es a salir fortalecidos como alcaldías municipales, como juntas comunitarias de protección civil para que nosotros enfrentemos los riesgos que nos está ocasionando el cambio climático a nivel mundial y que San Miguel y el oriente del país no es la excepción. Así es que muchas gracias, Plan Internacional, muchas gracias a Sides Childress, también Protección Civil a nivel nacional por este respaldo y este apoyo que nos están dando a los alcaldes. Esa capacidad de la sociedad salvadoreña, de los salvadoreños, de organizarse y de comprender el riesgo es admirado en el mundo entero. Y eso es lo que une este trabajo de Sides Childress, de los municipios, de los gobiernos municipales, con el nivel nacional que ya se convierte en un sistema. Por eso este proyecto, que no solo va a educar a los jóvenes, sino también a los adultos, que va a ir orientado a los centros escolares, pero también a las comunidades, y que nos va a educar en fortalecer la resiliencia a través de ser capaces de entender que los riesgos, las dificultades, no se deben ocultar, que en los graves peligros no se deben cerrar los ojos, pero tampoco se debe solo tener miedo y solo sentirse víctima. Jamás, jamás una comunidad, una persona, una familia, ¿verdad?, debe sentirse víctima. Eso es lo que nos va a educar el proyecto de Construyendo Resiliencia. Díganme si no es una gran cosa venir a hablar de un proyecto de fortalecer la resiliencia. Ustedes díganlo sí o no, se aplauden con nosotros. Muchas gracias. Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!